Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. La diputada Samantha Nogales hablaba en serio. Ya presentó su denuncia ante la Comisión de Ética sobre el insulto que recibió. Además anunció que demandará por tres delitos al legislador del Movimiento al Socialismo, Juan José Huanca, luego de haberse referido a ella como Chola de Camacho. Adicionalmente a esta denuncia se suma otra diputada, a quien le señalaron que tenía cara de hombre, mientras hacía su intervención en la misma sesión que se trataba el Presupuesto General del Estado. Escuchemos estas denuncias y luego continuamos. Hemos presentado la denuncia en la Comisión de Ética en Presidencia al diputado Juan José Huanca de Tarija, junto con la diputada Alejandra Camargo, que ha sido víctima también el día de ayer de un comentario de parte del diputado Delford de Tarija, que le habría dicho que tiene cara de hombre y eso también está a su parte de la sesión. Tenemos también la denuncia ante la Fiscalía. Estamos presentando la denuncia ante la Fiscalía el día lunes. El día de hoy hemos llegado y nos han comentado de que existía un video donde se escucha lo que dice el diputado, ya que como no estaba con el micrófono teníamos que buscar un audio donde por lo menos se escuche un poco y hemos encontrado el audio, así que hemos esperado tener ese video audio para poder adjuntar a la denuncia y tener un documento mucho más sólido para que la Fiscalía no obstaculice el proceso. Y la denuncia penal es contra el diputado Juan José Huanca de Tarija por violencia de género, violencia política y discriminación y contra el diputado Jerjes Mercado por omisión. La ley 243 en el artículo 15 establece que si un funcionario público evidencia violencia política hacia una mujer funcionaria pública, debería hacer algo al respecto. El diputado Jerjes Mercado no ha hecho absolutamente nada en su calidad de presidente, así que la denuncia penal va para ambos, para el presidente de la Cámara de Diputados y para el diputado Juan José Huanca. En la Comisión de Ética, ¿qué falta advierte y cuál es la sanción que está pidiendo, por favor? En la Comisión de Ética, en una primera instancia, estamos presentando lo que ha pasado, es un relato de lo que ha sucedido, amparados en la Constitución, amparados en la norma, tanto en la ley 243, 348 y 045 de discriminación, y también el tema del reglamento de la Cámara de Diputados en relación a la Comisión de Ética. Y este aspecto específico tiene que ver con el artículo 7, que tiene que ver con las faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas participar en hechos ofensivos y realizar acciones agresivas o violentas en los recintos de la Asamblea Legislativa o en lugares públicos. Cuando la conducta del diputado atente contra el decoro de la Cámara de Diputados. En ese sentido, esperemos que la sanción sea gravísima, pero primero esperemos que prime la lucha contra la violencia de las mujeres y no prime un partido político en la Comisión de Ética, como siempre ha sido con la mayoría que tiene el movimiento social. ¿No sería presentada la denuncia de la Fiscalía, diputada? Bueno, estábamos ahora en la Fiscalía, pero como les comentaba, nos han hecho conocer un video donde se escucha que el diputado lanza ese comentario y estamos apuntando eso a la documentación de la Fiscalía y el día lunes estamos presentando mucho más sólida la denuncia con este video, con otros videos y otro tipo de material que sustentan esta denuncia ya de penal contra José Huanca y el diputado Jérgis Mercado. No son los delitos, perdón. El día de hoy hemos presentado una denuncia de la Comisión de Ética junto con la diputada Samantha Novales. Son dos denuncias diferentes, pero el tenor es el mismo. Es violencia de género y sobre todo también es acoso político, porque somos parlamentarias y estamos amparadas en las 243 y en las 348, leyes que protegen a las mujeres de violencia política y todo tipo de violencia. Sin embargo, el día de ayer, cuando yo pedí la palabra, el diputado Jérgis Mercado, se refirió a mí como Alejandro Camargo, yo le dije no, soy Alejandra Camargo. Fue en ese momento cuando el Delford, el famoso diputado, dijo, claro, tiene cara de hombre. Entonces, inmediatamente a ese comentario yo preferí ignorarlo, pero luego mi colega Novales sufrió un insulto todavía más grande y fue eso también que me motivó a hacer la denuncia, porque la burla, la mofa, la forma en la que se dirigen a nosotras es ya denigrante, es humillante. Entonces, yo creo que es un precedente. Esperemos que la Comisión de Ética resuelva esto, porque también hay un momento en que cuando una mujer sufre violencia, no se anima a hacer la denuncia porque no sirven las denuncias. Y nosotros hemos tenido muy malas experiencias en la Comisión de Ética, pero teniendo ya los antecedentes de senadores violadores, diputados golpeadores, nosotros estamos nuevamente encarando este proceso en la Comisión de Ética, confiando en que este proceso tiene realmente que llegar a un buen fin, sobre todo cuando hay muchos testigos. O sea, testigos de los insultos a mi persona y a la senadora, a la diputada Novales, son varios. Y también quedan en las transmisiones las muestras de molestia que tenemos hacia nosotros. O sea, no por ser mujer, no por ser opositora, vas a utilizar calificativos de migrantes. Y algo que enfatizo de la denuncia de mi colega Novales, lo que le dijeron fue chola de camacho. O sea, el gobierno del movimiento socialismo que se jacta de pluriculturalidad utilizando a la mujer de pollera para denigrar a otra mujer. O sea, ese peyorativo no solamente es un símbolo de racismo y discriminación, sino que va en contra de la supuesta pluriculturalidad que tanto pregonen. ¿Y en el tema de la despatricalización, el discurso condice con los hechos en lo que están viendo ustedes? Estamos en el año de la despatricalización. Y el hecho de que las primeras en salir a defender a los violentos sean las mujeres habla de la paradoja de la despatricalización. Nosotros también señalamos con dolor cómo las diputadas del movimiento socialismo son cómplices de la violencia de sus colegas machistas y misógenos porque quieren justificar sus insultos, quieren justificar que no debemos denunciarlos, que hemos entendido mal. Y eso también es el cómplice de la violencia de las mujeres. Y no podemos tolerar en el Parlamento Boliviano actos de violencia de las mujeres y de otras mujeres en compu... Esas fueron las denuncias que se suman en contra de miembros del movimiento al socialismo por los insultos en las sesiones en la Cámara de Diputados. Dijeron que pretenden sentar la mano y evitar que se sigan haciendo insultos de este tipo. La diputada Samantha Nogales anunció que demandará por tres delitos al legislador del movimiento al socialismo Juan José Huanca por los delitos de violencia de género, violencia política y discriminación por haberla llamado Chola de Camacho. La asambleista también anunció una denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, por omisión. Samantha Nogales informó que formalizará una denuncia penal contra el legislador del MAS, Juan José Huanca, por tres delitos, luego de haberse referido a ella como Chola de Camacho. Durante el debate del tratamiento del presupuesto general del Estado, la denuncia penal es en contra del diputado Juan José Huanca de Tarija por violencia de género, violencia política y discriminación manifestaba Nogales ante los medios de comunicación. Anunció que presentará la denuncia ante la Fiscalía el día de lunes. La asambleista señaló también que ya se interpuso una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja por el accionar de su colega del Movimiento al Socialismo. Asimismo, anunció una denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, por omisión. E indicó que el artículo 15 de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres establece que los servidores públicos que conozcan de la Comisión de Actos de Acoso o Violencia Política hacia las mujeres tienen la obligación de denunciar el hecho ante las autoridades competentes. Decir Chola a una persona para mí no es despectivo, pero él lo ha usado como un término despectivo y ha discriminado a las mujeres de pollera de nuestro país. Ha sido altamente machista al decir prácticamente que soy amante de alguien porque eso es lo que ha querido decir. Eso es lo que significa en el popular boliviano, que es totalmente reprochable, expresaba la diputada, quien hablaba en serio al anunciar demandas en la Comisión de Ética y procesos penales en contra de este diputado y aquellos miembros de diputados que crean que pueden agredir o insultar sin que nadie les ponga un límite. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.